Me ha tocado ser capitán con 26 años y bueno, un orgullo, un privilegio muy grande, creo que he tenido muy buenas capitanes en toda mi etapa como futbolista y aquí pues también, o sea que son unos ejemplos de seguir y nada, intentar hacerlo muy bien. Sí, bueno, a ver, lo deportivo creo que es secundario, lo primero salud para nosotros, para la familia, para la gente cercana y luego pues bueno, pues sí, sí, si nos puede echar un cable deportivamente pues ya mejor que mejor, pero bueno, lo primero es lo primero. Sí, hombre, al final como está la ciudad se vive pues de otra manera, pero bueno, nosotros no dejamos de saber lo que pasó, de bueno, pues de intentar corregir esos errores que hemos tenido y muchas gracias, Antonio, gracias. Y bueno, eso, pues nada, intentar hacerlo bien el domingo para poder disfrutar también de los últimos días de feria que nos queda. Sí, a ver, sería un domingo idílico para todos y bueno, y poder llegar nosotros que llegamos a una hora también razonable de allí y poder picar algo por aquí tranquilamente pues creo que sería un domingo ideal, pero bueno, lo primero que hay que hacer es ganar. La verdad que es una pasada, ya te digo, aunque no sea época de ahora más porque al final sales más y te cruzas con más gente, pero bueno, durante el año es una pasada, la gente es muy cercana, todo lo que te dicen son ánimos y son buenas palabras, no es nada crítico y bueno, creo que eso es algo bueno para el jugador. Gracias, Arqui.